Reducido a una bola de fuego y humo, así ha quedado un centro comercial en la localidad ucraniana de Kremenchuk. Al menos dos personas han muerto y 20 más han resultado heridas, nueve de ellas de carácter grave, como consecuencia de un ataque con misiles según un primer balance de las autoridades. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado en Telegram de que en el interior de estas instalaciones había más de un millar de personas, lo que anticiparía un alto número de víctimas. El mandatario lamentó que Rusia haya bombardeado de nuevo un enclave sin interés militar de ningún tipo, donde cientos de personas intentaban llevar una vida normal al margen del conflicto. La cantidad de víctimas es imposible de imaginar, ha añadido. Un portavoz de la oficina presidencial ha asegurado que la operación de rescate continúa y esperan que la cifra de fallecidos aumente considerablemente en las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.